Esta canción para todas las chicas guapas de Ciudad Escobedo, de Ciudad San Nicolás, de la Algarza, de la Universidad, gracias, ánimo, esto es Mentiras. Oh, ya hablé con alguien que había olvidado y se oculté yo en mi pasado. La encontré esperando en mi cuarto con la mirada en un cuadro y la foto de mi mujer. Mentiras, mi cuerpo sigue vibrando, pero ahora tú estás pagando el castigo de tu error. Y te amo y nunca podré olvidarte, eso ya no lo escuchaste nunca jamás a otro amor. No lo escuchaste nunca jamás a otro amor. Me miró, se lanzó hasta mis brazos y regresó sobre sus pasos. Mentiras, mi cuerpo sigue vibrando, pero ahora tú estás pagando el castigo. No lo escuchaste nunca jamás a otro amor. Mentiras, mi cuerpo sigue vibrando, pero ahora tú estás pagando el castigo de tu error. Y te amo y nunca podré olvidarte, eso ya no lo escuchaste nunca jamás a otro amor. Gracias. Eso fue una selección de Víctor Méndez Verán, nuestro tecladista, un gran compositor y amigo nuestro. Eso ya no me estaba comentando en este frío. No me equivoco congregあります. Gracias.